Hoy es 8 de septiembre de 23, son las 7.40 minutos, estamos esperando que ilumine la estrella de Siloé Iluminará a las 8.38 Con este fuerte viento que azota aquí a la parte más alta de Siloé Hoy, viernes, es muy fuerte, el viernes de 23 Esta es la estrella de Siloé, Cali, Colombia La estrella de Siloé, ese carro Se iluminó, se cortó la visual de la estrella de Siloé Hoy, 8 de septiembre de 23 Así está la estrella de Siloé, que iluminará a las 8.38 Hoy, 8 de septiembre Esta es la segunda estrella de Siloé, Cali, Vígica, Sudamérica Con este fuerte viento, este viernes, vestido cultural, recreativo, acá en la ciudad de Cali Siloé Siete y otro, Siloé Siete y otro, Siloé Siete y otro Siloé Siete y otro